Es como la curva de Gauss, llegó, 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 llegó a este punto y ahora con los intereses de la FED empieza a bajar. Fíjate que como bien lo decís, hace unos meses atrás cuando había un open house, que significa que se abría la casa y se permitía que la gente entre, llene un formulario y si le gustaba hacía una oferta, había como una espera de cinco cuadras y cuando se subía un listing al mercado el primer día había ofertas del full price, del precio que ponían 20.000, 25.000 dólares por sobre el valor. ¿Por qué? Porque había como un gap, había como una separación entre lo que se ganaba por parte, la persona que tenía su crédito pagaba un 3%, no pagaba nada, pagaba en algunos casos con un plan que se llama FHA, escuchen bien esto, del valor total de la propiedad que generalmente FHA, este plan, presta para 500.000 dólares, solamente con un anticipo de 3,5%. Fíjense la oportunidad de la persona a pagar a 30 años. Entonces, una persona, cualquiera, iba a pedir un crédito para comprar una casa de 500.000 dólares y solo tenía que poner de anticipo 3,5%. No era nada. Entonces, por eso la gente salió a comprar.